Tenemos presupuesto suficiente para Acapulco, no va a faltar, porque como no hay corrupción, tenemos presupuesto, porque ya no se roban el dinero. Imagínense que nosotros decimos, no nos vamos a pagar los intereses. ¿Qué quieren? ¿Que se precipite una crisis? Están realmente muy despistados, por eso estoy muy contento. Nada más también recordarle a los diputados, con todo respeto del PAN, que no aprobaron el presupuesto. Si ellos no aprobaron, cuando se propuso que se elevara a rango constitucional el derecho de los adultos mayores a la pensión, y ahora resulta que lo mismo, porque votar en contra del presupuesto es votar en contra del apoyo al pueblo. Y otro atento recordatorio es que me mandó una carta, ustedes saben, ¿no? A lo mejor un día de esto la vamos a conocer. La presidenta de la Suprema Corte, que iban a entregar 15 mil millones y todavía no veo claro qué están pensando, porque no se puede esa jugarreta, es de mal gusto, de decir por acá el doble discurso, la doble moral, la hipocresía. Vamos a devolver los 15 mil millones para Acapulco, pero por acá. Los jueces que son libres promueven amparo. Pues yo creo que vamos a ver qué pasó. Seguramente se han de haber enojado los del Bloque Conservador con ella y le han de haber dicho, ¿qué pasó? No, si los fideicomisos no se tocan y ahora cómo vas a comprometer para ayudar a Acapulco, si no nos preguntaste, que te crees, que te manda sola, vamos a esperarnos. Ojalá, porque cuando ella lo planteó, yo hice un reconocimiento y claro que lo voy a reconocer, pero no se pueden ocultar ya estas cosas. No, no sé, no me ha informado la secretaria, pero ella es la encargada, la secretaria de Gobernación, de ver si van a devolver los 15 mil millones o no, o ahora esperar a que resuelvan los amparos. A lo mejor los ministros defienden lo que está por escrito, que es el compromiso de entregar los 15 mil millones para Acapulco. Tenemos recursos, pero ayudaría, no está de más. Y además ya hay el compromiso público. Entonces vamos a ver qué sucede.